Hola para todos, bueno, traigo esta nueva cápsula de luz, esta nueva información que trae consigo una técnica muy hermosa que se llama el eterno presente corporal que es muy diferente de vivir el aquí y el ahora es una técnica que busca neutralizar el pensamiento compulsivo como ya sabemos, un alto porcentaje de la humanidad es víctima de su propia mente de su propio pensamiento compulsivo al punto de que los enferma claro, a eso le anexamos la intervención de las entidades a través de dispositivos y tecnologías en la vida de los seres humanos pero teniendo esta técnica puedes aprender a dominar tu mente la mente es un músculo cabe aclarar que es un dispositivo biológico que nos incrustaron que ha evolucionado con nosotros a través del proceso de desarrollo en el holograma del humano y que ese dispositivo busca o es implantado allí en nuestro cerebro para dominar al individuo sobre sí mismo a través de sus propias engramas entonces cuando las personas tienen dificultades en su día a día enfermedades situaciones que quisieran cambiar inmediatamente y no pueden problemas, conflictos y todo aquello de lo que está construido el holograma pues la vida se torna difícil y el individuo con las engramas que trae vida tras vida y problemas en línea de tiempo actual y programaciones desarrolladas por las entidades en la vida de un individuo en su mundo celular o sea específicamente en su ADN le generan ciertos comportamientos constantes, recurrentes defectos a eso le llamamos un engrama es una situación que está incrustada en el individuo y que siempre está volviendo a ella momento tras momento dice pero es que no logro salir de esto siempre me presentas esta circunstancia no logro tener pareja con todas las parejas me pasan esto siempre que emprendo un negocio se me cae situaciones de un engrama de personalidad o de defectos que lo hacen actuar de una forma y crean una característica y esa engrama siempre tiende a generarle inconvenientes a una persona ya dijimos a través de las situaciones todas estas situaciones tienden a generar una situación conocida como estrés como angustia como miedo situaciones que la mente comienza a encumbrarse sobre esos problemas porque el humano no las puede resolver rápidamente y comienza a bolear cerebro y la loca de la casa que es la mente no logra controlarla muchos pacientes me dicen Alex es que no logro parar la mente es imposible y cuando se quieren dar cuenta son las 3 am y todavía no han logrado dormir y así comienzan un deterioro de su glándula pineal y ya entran en un insomnio después el insomnio se vuelve crónico y después ese agotamiento que genera día a día enferma sus órganos por exceso de energía endoplasmática o negativa por estrés porque no cumple los ciclos adecuados su organismo de descanso y buena nutrición y deporte o una sana alimentación entonces el pensamiento comienza a volver a esclavo al humano por sus problemas, dificultades y engramas de su día a día muchas veces porque quiere vivir en el futuro porque asume que si no tiene la casa de los sueños no puede ser feliz o en el pasado porque viene arrastrando todos los problemas y dificultades desde su infancia y todavía ha pegado allí a ese amor que lo dejó a esa traición todavía vive apegado a ese pasado donde fue maltratado o violada o violado o ultrajado donde no fue querido todas esas engramas las arrastra el individuo y forman un individuo angustiado desmotivado al que todos los días cuando se va a acostar las entidades les traen energía despierto dormido en preferencia dormido lo acuse y esa mente no para pensamiento compulsivo como un tren a vapor pensamientos si eso trae otros pensamientos si eso trae otros pensamientos y no logra parar su mente los beneficios de aprender a darle control a ese programa a esa engrama a ese dispositivo llamado mente a través de esta técnica del eterno presente corporal el gran beneficio es aprender a dominar ese músculo para lograr aquietarlo y llegar a un estado de paz cuando una persona tiene una perfecta paz tranquilidad logra una mejor fusión con su mano luz y eso le permite una mayor auto observación y aprender a detectar cuando llega un mínimo pensamiento que se comienza a repetir o una dificultad como aprende a tener el control de su mente a través del eterno presente corporal puede frenar con agilidad cualquier situación y no dejar que esta trascienda a su mundo emocional generándole estrés y la técnica es muy sencilla muy sencilla y ya las voy a entregar aquí en esta cápsula de luz para que eliminen el estrés de su vida para que se acabe el insomnio las preocupaciones las angustias lo que busca el eterno presente corporal es centrarte en un aquí en un ahora perfecto dominando tu mente al principio la mente no quiere que la subyuguen la loca de la casa no quiere pero en la medida que se practique una y otra vez una y otra vez una y otra vez si usted no se rinda va a lograr que el músculo obedezca si se rinde va a dejar que ese músculo domine su cuerpo y lo enferme y le dé beneplácito a las entidades de cuarta dimensión así que en la medida que controles tu cuerpo dándole dominio a tu mente la perfecta calma va a llegar a tu vida pero va a requerir esfuerzo sacrificio trabajo trabajo interior a través de la autoeservación bien dedica 15 minutos en la mañana antes de irte a acostar a hacer este ejercicio teniendo claro también que dominando tu mente puedes aprender a introyectarte en lo más profundo cuando ya la domines y empezar a hacer limpiezas psíquicas más profundas de manera que no se te perturbe la vida en el mundo onírico entonces vas a tener un espacio donde haya silencio tranquilidad cierras tus párpados preferiblemente te acuestas no necesitas música ni incencio nada esotérico solo tú desarrollando la agudeza de tus sentidos el sentir la mente para que lo comprendan no puede hacer dos cosas a la misma vez así fue creada es decir no puedes pensar en el problema y en otra cosa a la misma vez no cada pensamiento se va dando uno por uno entonces si partimos de que la mente no es capaz de hacer dos cosas a la misma vez y la desarticulamos del pasado que no existe ni del futuro que no existe y la metemos en el presente no te puede dominar porque la vas a obligar a que haga algo que tú la vas a dirigir recuerda la mente no puede hacer dos cosas a la vez y como no puede tú la vas a obligar a que haga una en total armonía y concentración entonces te vas a sacar del problema te vas a alejar del problema porque tú la vas a obligar a que haga lo que tú necesitas aunque ella quiere llevarte otra vez al problema y ahí va a estar la lucha y va a vencer el que más ame o sea tú te amas a ti mismo y no vas a permitir que la mente domine tu cuerpo o la loca de la casa recuerda la mente no puede hacer dos cosas a la misma vez y para que pueda salir de ese problema que te está perturbando día a día que no te deja dormir que te tiene angustiado o angustiada estresada o estresado la debes enfocar en una cosa en tu perfecta voluntad entonces en esa habitación en completo silencio te acuestas cierras tus párpados y lo primero que vas a hacer es dirigir tu mente a que perciba la respiración no es a ver con la mente a tratar de ver y que yo veo no, no porque se van a enredar es hacer que tu mente se vaya a tu fosa nasal inhalas y siente como entra el aire y como va por la tráquea llega a tus pulmones y la exhalas haz ese recorrido de sentir con la mente de llevarla a que ella haga eso recuerda la mente no puede hacer dos cosas a la vez si tu haces que ella haga esto sensorialmente el cerebro no te va volver a llevar al problema que tienes de ese día y vuelves inhalas haz un circuito así de 10 sintiendo con tus ojitos cerrados y dirige la atención ojo dirige la atención de tu mente a tu respirar inhalar y exhalar y sentir todo el recorrido cuando se expande toda tu caja toráxica cuando ya hayas logrado un control a través de ese instante que te estoy explicando vas a experimentar que tu mente está en blanco o sea que no entran pensamientos ahí vas bien con los ojos cerrados vas a dirigir vas a dirigir la atención a la punta de tus dedos no es que los vas a ver con los ojos cerrados no dirigir la atención siéntelos percibelos luego talón luego los tobillos sigues inhalando y exhalando no pierdes de vista la respiración sigues por tus pantorrillas tus espinillas sientes la rodilla tómate el tiempo despacio para hacer esta práctica obligando a que tu mente se dirija a ese punto cuando empieces a practicar la mente va a traer un pensamiento y tu vuelves y empiezas en la punta de los dedos y vuelves y vas por la rodilla y entra otro pensamiento del problema y vuelves de tanto hacerlo ella va a entender que tu mandas que ella te obedece que ella es tu sierva y que tu no eres su reo así como cuando vamos al gimnasio y comenzamos a entrenar a entrenar al principio duele mucho o sea que al principio va a doler porque vas a sentir que fracasas que no puedes con ella porque ella lleva toda la vida dominante pero de tanto ejercitarnos ejercitarnos en el gimnasio el músculo obedece y entonces vemos una figura que comienza a tomar cuerpo y salud bienestar entonces en la medida que la vamos doblegando vas a sentir el bienestar no te rindas porque llegan pensamientos no te rindas apenas la estás tomando sigues inhalando exhalando sintiendo la respiración recuerda diriges la atención de tu mente a tu cuerpo luego a tus muslos en la parte frontal la parte trasera tus caderas siente toda tu parte sexual inhalas y exhalas siente tu abdomen espalda pecho hombros despacio ve subiendo despacio sin afanes inhalando y exhalando luego siente la punta de tus dedos y comienzas muñecas brazos antebrazos llegas a tus hombros y siente dirige recuerda la técnica está en dirigir la tensión hacia esas partes de tu cuerpo vas a la cabeza sientes el cuello mentón todas tus posas nasales la respiración otra vez tus párpados tus orejas tu cabello siente el peso de tu cuerpo en la cama dirige la tensión a sentir el peso de tu cuerpo después siente la respiración interna siente el palpitar de tu corazón tu vena aorta siente como esa vena irriga tu cerebro siente el interior de tu cuerpo dirige la tensión ojo la tensión de tu mente no la tensión sino atención diríjela allá a sentir y a la misma vez agudistas tus sentidos en el escuchar esperando no haya ningún ruido más que sentir en la medida que vas profundizando tu corazón tu carne tu cerebro y en ese instante ya en conexión con tu mano luz vas a experimentar espacios de paz absoluta de eterno presente corporal anclarte al cuerpo obligar la mente que se ancle al cuerpo eso permite que ese problema que te está martirizando no domine tu vida así que si son la una de la mañana haz este ejercicio enfoca tu atención en este ejercicio entra en un perfecto eterno corporal hacer este ejercicio te va a llevar a vivir el presente el aquí el ahora de tu vida este mismo ejercicio lo puedes pasar a estar despierto en tu día a día inhalando y exhalando pero ya tienes tus ojos abiertos tus oídos atentos y estás observando el exterior observando el exterior y auto observándote teniendo control de ti mismo para cuando lleguen las situaciones difíciles como estás observando el exterior y observando tu interior vas a saber controlar cualquier situación que llegue y no te va a sacar de tu eterno presente porque estás en paz y en armonía contigo mismo en conexión con el humano luz recuerda la luz por delante este ejercicio de eterno presente corporal te va a permitir doblegar dominar tu mente que obedezca aprendiendo desde este simple ejercicio vivir el eterno presente el aquí el ahora con mayor facilidad el aprendiendo hasta en paz contigo mismo desde esta sensación te permite auto observarte con más tranquilidad te permite sentir tu humano luz porque aquel que está en una baja vibración que está triste angustiado estresado trasnochado agotado que lo está dominando su mente no le es fácil sentir el humano luz y a veces los pacientes me dicen que yo quisiera que el humano luz hiciera todo pero no se puede te debes de esforzar disciplinarte disciplínate para que logres ese estado y puedas experimentar entonces una paz una paz en la que tu humano luz ya puede ser una mejor fusión e interconectar todas las cosas en el holograma y que en todas las cosas todas te salgan bien como lo esperas no perfectas porque estamos dentro del holograma pero si en una mejor conexión todo el tiempo les dejo esta cápsula de luz aprovechen esta información que les va a permitir en una práctica constante mejorar en su avance y conexión recuerde nunca te rindas de ti depende el avance para salir del holograma nos vemos en otras sesiones y en otras cápsulas de luz un abrazo para todos que les va a permitir